Porque representa la lucha del pueblo saharaui en la defensa de los derechos humanos, por las dificultades y riesgos que ha pasado en defensa de esos derechos en su país y porque esa lucha para las mujeres saharauis es y cabe de una importancia mayor por ser objeto de graves abusos a sus propios derechos. Este año el premio René Kassén lo recibe Aminetu Haidar. Ella representa sobre todo la lucha del pueblo saharaui en defensa de sus derechos humanos. Representa también la valentía de haberlo llevado a cabo y que continúa en esa tarea a pesar de la dificultad y del riesgo, incluso el riesgo de su vida. Lo demuestra además obstinadamente todos los días y creo que hay que reconocer la tarea de estos defensores y defensoras del derecho internacional de los derechos humanos. Espero que este premio y este apoyo colabore y participe para la búsqueda de una resolución definitiva del sufrimiento del pueblo saharaui a través del respeto del derecho internacional, que es el derecho fundamental de autodeterminación del pueblo saharaui. El acto de entrega del premio René Kassén se celebrará mañana en Lendakaritza. Aminetu Haidar recibirá el premio de manos de la consejera de Justicia, Idoya Mendía. Gracias por ver el video.